Hola Guzmancitos, el día de hoy vamos a hacer nuestras compras A ver Guzmancitos, ¿qué van a hacer el día de hoy? Este, comprar ¿Y qué van a comprar? Cosas para nosotros Cosas para ustedes A ver pues, pues vamos Corren, corren ¿Qué quieren echar primero? Yo, yo fruta A ver, vamos a ir a la fruta primero, para ver si quieren echar algo de fruta, ¿está bien? Súmate el carro rápido, ahí, córrense, mochangas A ver, enséñamela ¿Pasta? ¿De qué es? Pishamás ¿De cuál paso vas a llevar tú, Elisa? ¿Cuál es? Desmiles Smiles ¿Quién sabe o se diga? Tú, Elisa, ¿de cuál pasas a llevar? Íbamos a ir a las frutas, pero pasamos primero por aquí A ver, enséñamela A ver, enséñamela A ver, enséñamela Ah, también tiene Smiles Ok, ¿cempillo van a llevar? No sé, ellos, ¿qué deciran? Ok, agárrenme un cepillo nuevo, pues Para que, a ver si ahora sí se lavan la ropa La boca de los guzmancitos A ver A ver, ¿cuál es? Órale, va a pasar Mira, tiene una Ah, es para meter el cepillo y no se le suban las cucarachas Para guardarlo, ¿no? Algo así A ver, Eliseo, ¿tú? ¿Tú, Elisa? Aire de fróset Es que de fróset no, porque se va a congelar la boca A ver, ¿cuál escogiste? Muestra a los guzmancitos Este Ah, qué bonito A ver, ¿tú, Elisa? Este Qué bonito Sí, ya nos van a pelear por nuestra pasta Porque siempre se la acaban ellos Ok, a ver, pongan sus cosas aquí Y Vámonos a ver qué más podemos comprar Y vamos ¿Y dónde estamos ahorita? En los champúes Eso ¿Tú, el champú? Sí Agarran pues el champú Que no pase de cinco pesos, por favor ¿Ese? ¿Ese champú? ¿Ese? Champú tres en uno, dice Es champú para niños, para perros y para gatos ¿A verla? Por eso dice tres en uno A verlo A ver, ¿de quién es? ¡Ay, qué bonito! De Ana Es de Ana, de Frozen ¿Y tú, de cuál? De Elsa De Elsa Ustedes van a llevar uno de Ana, uno de Elsa Y uno de... ¿Y el hicero de cuál? A ver, Eli, muéstralos la cámara para que vean Oh De Iron Man Está bien feo, pero... Para ver si ahora sí se bañan Ándale Ok, vámonos a ver qué más encontramos Ya regresamos aquí porque... Se nos andaba volviendo el carro Descubrimos que las frutas no estaban para allá, sino para aquel lado ¡Vámonos! Ok, vámonos ¡Vámonos! 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 ¿Yo creo que esos chamancos quieren comprar carne? ¡No! A ver, quieren carne también para echarles tres kilos de carne a carne ¡No! 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 ¿De esa? ¿Está bien buena? ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¿Que no quieren? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Chicharrón! ¿No hay chicharrón? ¿No hay chicharrón? ¡Sí! No, eso no ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ese sabe feo! Aquí hay marisco, mira Miren, camarones de esos ¡No! Sí, mira Es más, le doy cinco pesos al que se le muerda este camarón ¡No! ¿No quieres moverse? ¡No! 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 ¡Me moció! ¡No, amor! Ups, se accidentó el liceo ¡Sí! ¡¿Qué fruta van a querer? ¡Ya! ¡Por fin llegamos a la fruta! Despacito Cinco naranjas Una, cuatro, tres, cuatro Están muy iguales Cinco ¿Qué tal, Flaco? Ahí anda ¿Quiere duraznos, chaval? Vamos a ver los duraznos que va a escoger el liceo A ver, Ali Uno ¿Cuántos dijo? Dos No, manches, está todo de forma, miren Eso lo voy a cambiar yo Estaba verde, ¿no, también? Vamos a poner este que me da cosa Al papá de los buzmáncitos le da cosa, los duraznos Sí, los pelos así se sienten un poco Elijan su cereal, rápido, córale Tienen un minuto para elegir su cereal Rápido, rápido Cinco, cuatro Me dice, ¿qué eres? Eres avena Bien nutritivo Bueno, miren, allá hay sucaritas Hay de Choco Crispy, hay Fruit Loops Hay chirrios Hay... Córrele, córrele, córrele Se les acaba el tiempo Hay avena también Rápido A ver Ay... Un chirrio de chocolate Córrele, córrele, se acaba el tiempo Unos text tricks, para eso está todo matado, mira Está abierto Agarra uno que no está abierto Córrele, córrele, córrele Se les acaba el tiempo Eso Eso ya está en mí, ¿verdad? Ok, eso está bien A ver, unos text tricks ¿Estos qué los eligió? Yo Eli Eli ¿Tú? Eli eligió unos popcorns Ay, están bien buenos Al revés Corn pops Estos están bien buenos Y... Elisabeth eligió chirrios de chocolate ¿Estos quieres o los quieres cambiar? Estos quiero Ok Entonces, ahora vámonos a ver A elegir Dulces Leche primero Tienen que echar un litro de leche A ver, aquí hay leche, ¿no? Sí, hijita A ver, elija el chulito de leche Hay de muchos sabores de leches aquí Hay leche de vaca Esta es leche de hormiga, creo Ajá Hay leche de cuije Yo quiero esta leche Leche Santa Clara Ok, ponla aquí Ay, hay de sabores, ¿no? Hay leche de chocolate Hay leche de fresa también No importa que esté chiquita No, no importa que esté chiquita No, no vayan a agarrar una caja con 50 leches ¿Tú quieres esa? Sí Agárrala, pues A ver, ¿esa cuál es? Mira, bonita Leche de Santa Clara Este es resistol, creo Y se cura de vaca sabor a helado de fresa Ay, qué rica ¿Vas a agarrar ese tú? ¿No quieres de sabor? Sí ¿Vas a cambiar una de sabor o qué? A verla, a verla Espérame Ay, qué rica de chocolate Y Eliseo A ver, enséñamela ¿Sí o no? Papá Decídete Mira Eli, ese de aquí no es leche Pero sabe al café Y está bien bueno Creo que el papá de los tus mansitos quiere Mira, cómpralo para ti Pero yo no lo voy a tomar Ya aquí está ¿Listo? Ahorita me lo muestras Listo A ver Uy, ese está bien bueno, eh La verdad Pero no se lo tomen ¡Vámonos! Súbete, Elisa Súbete Corren, corren Vamos a topellar a mamá ¿Qué vas a caer? ¿Qué? Elisa, ve Se ve a un área que no pueden aquí ¿Qué vas a caer? ¡Bombones! ¿Bombones quieres? ¡Bombones! Agarra, pues A ver, Eliseo, ¿tú qué quieres? A ver, hay muchos bombones Elisa ¡Oh, qué rico! Estos son mis bombones ¿Qué? Sabellanas A ver, Elisa ¡Bombones! A ver ¡Bombones! ¡Bombones de colorado! A ver, vamos acá Hay muchos dulces aquí Cada quien pudo haber elegido otro Vean todos los dulces que hay aquí Miren, de este lado hay dulces Y de este lado hay un montón de galletas De cuales quieren ¿Qué van a querer? ¿Dulces o galletas? Pero tú ya dejiste toda llena ¿Vas a dejar toda llena? Ok, nada más pueden comprar una sola cosa aquí Porque el babo se engorda muy feo ¿Estos qué son? Esa es comida para perros Es comida para perros No, esos son como... Dulces de tamarindo, ¿no? Dulces de tamarindo con chile A ver, ¿vas a elegir hace o dulces? Es que esto es como dulces o galletas A ver, Elito ¿Lo vas a elegir o lo ibas a elegir? Entonces no Ok, ¿eso vas a querer? ¿Estás segura? Sí Pero deja los bombones Ah, sí, pero los bombones ya no Solamente puedes elegir una cosa Elisa, ¿puedes escogirse? Eli eligió unas príncipe tentación avellana de no sé qué Oh De chocolate con avellana Y Elisa eligió galletas también Unas sponch Sponch ¿Y Elisabeth? ¿Elisabeth? Ah ¿Elisabeth? Ah ¿Elisabeth, hermosa? Ah Ese quiere reír, mira Mira, mira Te vas a elegir ¿Quieres estas? A ver, te voy a dar 10 segundos nada más para que elijas Porque ya tardamos mucho Diez Nueve Ocho Siete Esas Enseñanos a Mami Para que lo vean los guzmancitos Unas barritas de fresa Yo sí quiero Yo quiero todas, guzmancitos ¿Y a mí qué me van a comprar? A ti Ahorita me voy a comprar Ahorita me voy a comprar No me dejan a mí Ahorita ya todo lo que llevan ¿Mieron, guzmancitos? Toda la tienda aquí Toda la tienda ya se llevan los niños Ok, ahora vamos a ir a A comprarle su bule Y comprarle su bule Comparle su bule Y también ¿Qué más les hacía falta? Una lapicera La lapicera también Ya de comida ya no les vamos a comprar De comida ya no les vamos a comprar Porque luego se van a poner muy gordos Esto les sigue que alcanzar para 4 meses En 4 meses no deben de pedir más comida Choco, chocolate Vámonos Vámonos Ya llegamos al área de los bules Para su agua A ver, elijan su bule, por favor ¡Esto no es bule! Si tú eliges este Cuando nos acabamos Aquí te vamos a echar tu agua Para cuando vayas a la escuela ¡Sí! Elijan su bule, a ver aquí Aquí no hay ni bule Mira, estos bules están bien chidos ¡Solo es de fresco! Por eso, pero ya cuando nos lo acabemos Les va a servir de bule ¡No! ¿No? ¿Por qué no? ¡Sí! Porque esto no es bule Y están grandotes Y vas a llevar mucha agua a la escuela Exacto, aquí te van a quedar como 8 litros de agua No ¿No quieren de estos bules? No ¿Por qué no? Queremos de los bules de verdad menos de botella Porque ya les hartamos de estos ¡Vámonos pues! Elijan su bule rápido ¿Son tiderones? Son para mi vez Son para ustedes ¡No son tiderones! Elijan el tuyo rápido ¡No! Tienen 10 segundos para elegir su bule ¡No son tiderones! ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Qué elisa? ¡Eli eligió! ¡Mira, a verlo! A ver, trae tu bule y yo vamos a aquel lado Y hay bules más chidos A ver, aquí hay bules, miren Aquí no son liberones No, son bules todos allá Esos son de bebé ¿Quieres de estos? Pero esos son para bebés ¿Quieres de estos? Mira que tan es Están bien chidos Pero esos son para bebés pequeñitos A ver, vamos ahora a ir al área de bules reales Para niños grandes, así De 80 años, como ustedes ya No manches, hay un unicornio desmayado ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Estaba desmayado ahí en el suelo, ¿lo vieron? ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, unicornio! ¡Vámonos! Ok, hemos llegado al área de bules ¡Bules! Vean todos los bules Y vean cuál es el gusto más ¡Pues le dije tu bule rápido! A ver, Elisa ¿Cuál es? De esa De esa A ver, El, ¿y tú? ¿Ese quieres? Ese está chido También me gustó el de Eli Está padre A ver, Elisabeth, ¿tú? No elegido nada ¿Cuál elegiste, Elisabeth? Este Tiene seguro Pero está bien para que no se te tire tu agua Mira, yo lo que quiero Le voy a decir cuál es lo que yo quiero, Guzmete Yo quiero una taza de esas para mi cafeira A la mañana No hombre, está bien grandota A ver, enséñala Está chiquita Está grandotota De ser un cafezote A ver, Elisabeth, ¿ya escogiste? Pero Rosita no, ¿verdad? Rosita, bien bonita A ver, Elisabeth Oh, de las princesas Mira lo que tiene A ver, a ver Ah, mira, qué padre Uy, Elisabeth ¿No les iba a llevar una lucha? Sí, también Ok, elija, ¿cuáles son las lucheras? Pues esas que tiene A ver, Elisa Ajá, esas A ver, muéstrala Mira, de frozen A ver, muéstrala acá, mami Ay, qué bonita ¿Y tú, Elisabeth? Ay, ay Yo quiero una luchera de esas Un platito de esas Se abre Se abre, mira Elisabeth, ¿la tuya de qué es, hijo? De Avengers Oh Sí A ver, enséñense a mami ¿Ya se lo enseñan todos? Sí, ya me las enseñaron Vale, vámonos pues Vámonos por su lapicera Y ya Ya porque sacaban todo mi dinero Vámonos No manches, niña Ya vieron, esa salven se está moviendo solo Aquí espantan Aquí espantan en Walmart Vámonos Sí Vámonos Vámonos Sí Ya llegamos aquí al área de papelería ¿Pero dónde están? Aquí hay uno de papel Esa con espejito, mira Miren aquí hay un lapicero A ver, Eli, escoge una Por favor Porque la tuya la tiene Está matada Mira Está padre Pero está bien chida ¿No te gusta? Está bien chida Era para que se queden ciegos Todos tus amigos Ok, yo te doy otro colore Ok, Elija Le voy a dar 15 segundos Para que elijan 15 14 13 Ya elegiste ¿Estas son como las que tienes? ¿O son diferentes? Eh, igual Ok, ¿tú quieres esto entonces? ¿Seguro? Ok, aquí hay de otros colores Tienes esta amarilla Aquí hay anaranjadas Como las que te gustan Yo ya me elegí Yo todavía no Aquí hay otras de tela También, mira Yo quiero anaranjadas ¿Sí? ¿Y es esa? Ok, enseña a mi Para que las vean Una negra Como pingüino Miren También tiene un espejito Y acá adentro Tiene un A ver, la de Elisa Está bien chida Tiene un espejo Mira A ver Para que se vean Los guzmancitos ahí Sí ¿Y tú, Eli? Este Una negra Bien Está padre A ver Ay, para que pongas Todos tus colores Sí Guzmancitos Pues ya compramos Todo, todo, todo Lo que querían los guzmancitos A ver Vamos a ver Poquito Ya llevan toda la tienda Toda la tienda Creo Ya se llevan los guzmancitos Y pues ahorita Vamos a ir a pagar Y llegando a la casa Les vamos a mostrar Bien, bien Todo lo que compraron Los guzmancitos ¿Les parece? Sí Bueno Ok guzmancitos Pues ya llegamos A nuestra casa Ya tenemos Todas las cosas Que se compraron A estos niños En Walmart A ver Díganme ¿Qué fue lo que más les gustó Que compraron El día de hoy? A mí Este es el champú de Ana El champú de Ana Fue lo que más te gustó ¿Y a ti Eli? Este Lo que más me gustó Fue esto Eso Tu lonchera De Hulk Y ¿Quién más? Capitán América Iron Man Y ¿Y a ti Elisa? Mi Bule ¿Tu Bule? Bueno Para los que no sepan ¿Qué es el Bule? El Bule es donde Tú te llevas el agua A la escuela Ok Y a ver ¿Qué cereal se compraron? A ver Díganme No es Les voy a enseñar Lo que tiene A ver Miren Aquí es donde se toma Ah ok Pero tiene un seguro ¿Verdad que sí Elisa? Lo aplicas aquí Tiene un seguro ¿Por qué? Si le ponen así No se abre Y después Si le ponen así Si se abre Ok Y el de Elisa Y el de Elisabeth Son casi iguales ¿Verdad? Yo lo elegí Diferente ¿Por qué? Porque luego Los equivocamos Ajá El de Elisa Es azul De Frozen Y el de Elisabeth Es rosita De princesas Mira Y aquí se pone Hola ¿Sirve para colgarse también? Sí Sí También sirve para colgarse A ver si lo he quitado De aquí Ah ok Ok ¿Y cuál fue tu bule Eli? ¿Ese naranjado que está ahí? Sí Bueno ese también está chido Ok a ver Dígame ¿Cuál sería el comprar? Para que se hubiera comprado Este Uno de estos Que se cuelga No sé No sé Pues a Eli Le gustó ese Pues ya que Que se quede con ese A ver El cereal Tú compraste Trix Trix Eli compró Corn Pops Y Elisabeth compró Chirrios De chocolate Órale No son de los Como donitos Son de otras formas Ah es que estos se llaman Trix Trix Y los otros se llaman Fruit Loops Los que compramos a veces Ok Y a ver Dígame ¿Qué más se compraron? ¿Qué frutas se compraron? A ver Yo plátano Pero que le di un golpezón Elisabeth aventó A los plátanos Eli ¿Y tú qué compraste? Duraznos ¿Y Elisa? Naranjas Órale Y a ver Muéstrenos sus lapiceras Presúmanoslas rápido A ver Oh Esa es la de Elisabeth Por si no lo sabían El color anaranjado Es el favorito de Elisabeth ¿Verdad que sí Elisabeth? Ajá Y a ver El de Eli Es de pingüino Negro y blanco Y el de Elisa Es uno rosita Que tiene espejo Que vimos en la tienda A veces Como ese está nuevo Y cerrado Todavía no lo podemos ver El espejo Y a ver ¿Qué más? ¿De dulces ¿Qué se compraron? Yo compré esto Unas barritas ¿Tú qué te compraste De dulces Eli? Me compré Esto Unos príncipe Unas galletas Príncipe Y Elisabeth Unas galletas Sponge Ok ¿Qué más? A ver Vi que se habían comprado Un champú ¿No? A ver Muéstranle su champú ¿Ella quién es? Ana Ana de Elsa Y a ver Elisa Elisabeth se compró A Ana de Frozen De Elsa Y Elisa se compró A Elsa ¿Se llama? Elsa de Frozen Y Eli Se compró A Iron Man Órale Les va a oler la cabeza A Iron Man Y a Frozen Ok ¿Qué más? Se compraron Una lonchera Esa lonchera Esa lonchera Es de Frozen También También la de Elisa Y la de Eli Es de Culka Ah Esa ya la habíamos visto La lonchera Ok ¿Qué más se compraron? A ver Yo ya sé A ver Ah Sus cepillos A ver Muéstranos sus cepillos Ese es de Hello Kitty Ese es de Los Avengers Otra de Hello Kitty Ese es de Hello Kitty También Miren Y su pase de dientes A ver Muéstranos su pase de dientes A ver La tuya ¿De qué es Elisabeth? De De pija y más De pija y más Órale Y el tuyo De los Minions Y el tuyo ¿Es de qué? De la Mujer Maravilla Uuu Miren que me gusta mucho Órale Y además Vi que se habían comprado Como una lechita ¿No? Ah sí Sí pero la no es lechita Ah el tuyo Es café De café Café con leche La tuya es De chocolate Leche de chocolate Y la tuya es Leche Ese era sabor a A A A helado de fresa A helado de fresa Órale Y también nos compramos esto Además se compraron Uno de esos Para niños Que son para bebés No sé por qué Se lo compraron Ustedes Y ya Tienen como 500 años Sí Ese es para bebés No es para niños Sí Y ustedes ya tienen Como 500 mil años Pero los bebés Pero los bebés Lo quieren comer yogur Sí No ese no es yogur Ese es para bebés Es como papilla Ok a ver ¿Qué más compraron? Que era todo ¿Verdad? No Falta algo ¿Qué falta? Los plátanos Ya lo vimos Habíamos visto Qué frutas se compraron Creo que ya es todo Lo que se compraron ¿Verdad? Se compraron casi Toda la tienda Estos chamacos Ok pues Guzmancitos Hasta aquí Vamos a dejar El video de hoy Esperemos O esperamos Que les haya gustado Mucho Déjenos en los comentarios Qué fue lo que más Les gustó del video Y nos vemos En El próximo video Adiós